El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de San Gil, junto con la participación de empresarios de actividades de aventura, guías turísticos, ACUASAN, Instituto de Cultura y Turismo y Comunidad en General, este jueves realizaron la jornada de limpieza a la ribera del río Fonse. En estos trabajos se logró recolectar aproximadamente 400 kilogramos de basura. Es toda la ribera del río Fonse, aproximadamente 12 kilómetros, donde se ejecutó una jornada de limpieza, recogiendo todos los desechos que se encuentran a las orillas del río Fonse, con el fin de limpiar las fuentes hídricas que cubren esta parte de la provincia de Guanentá. Por tal motivo queremos invitar a la comunidad en general para que contribuyan de una u otra forma, no arrojando desechos, no arrojando basuras, plásticos, llantas, a estas fuentes hídricas, lo que es el río Fonse. La invitación es a mantener estos escenarios naturales en buenas condiciones, pues el río Fonse es insignia de turismo y aventura de San Gil. Concientice para que no hagan daño de una u otra manera a las fuentes hídricas de nuestro municipio. Entonces queremos que estas actividades se vuelvan a repetir más frecuentemente y que las autoridades municipales, la comunidad en general, empresarios, todo lo que es el sector turístico se comprometan a participar, agradecerle a toda la comunidad, a las personas que nos acompañaron, participaron en esta campaña y brindando de una u otra forma su colaboración para la mejora de nuestro municipio.